Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con cartón grueso, van a ver que bonita transformación vamos a hacer, así que no esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Para este trabajo vamos a necesitar cartón grueso de ese cartón de cajas y vamos a necesitar un rectángulo de 25 x 20 cm. También vamos a recortar unas tiras de 20 cm de largo y tienen aproximadamente 4 cm cada una, aunque al final voy a hacer una más pequeña. Vamos a pegarlas de esta manera, dejando un pequeño espacio entre cada una de ellas. Entonces vamos a utilizar pegamento de secado extra fuerte para pegar primeramente cada una de las tiras tal y como lo estoy mostrando. Pueden ver que en la última tira nos sobró un poquito, simplemente vamos a cortar ese sobrante con un cúter. Cuando hayan secado las tiras que pegamos vamos a darle una capa de cartapesta a todo el trabajo. Vamos a utilizar servilletas de papel y utilizando pegamento blanco diluido en agua vamos a ir pegando así de poco en poco y vamos a cuidar las líneas, las ranuras que hicimos con entre las tiras. Si se rompe como sucedió en mi caso, al final le ponemos un pedacito de servilleta. Tengo pasta para muros aquí en este traste, la cual es esta pasta que sirve para rezanar las grietas de las paredes. He mezclado esta pasta con pegamento blanco y bueno voy a ponerla sobre nuestro trabajo y con la ayuda de una espátula vamos a ir expandiendo así que quede lo más liso posible. No debemos de dejar que tenga una capa demasiado gruesa, digamos de unos 2 milímetros, 3 milímetros, está bien. Entonces vamos a cubrir todo el trabajo y no importa por las ranuras. Después las vamos a abrir antes de que seque esta pasta. Ahora sí, ayudándonos de una herramienta de plástico como esta, vamos a abrir nuevamente las ranuras. Vamos a ir pasándolas, pasando por la ranura y vamos retirando el material que va saliendo. Se lo hacemos a todas. Ahora vamos a darle textura de rayas a nuestras tiras. Yo tengo esta herramienta que tiene como unos dientes. Si ustedes no tienen esta herramienta pueden utilizar un tenedor. Yo voy a hacer las líneas de diversas formas, en vertical, en horizontal, de manera diagonal, en curvo. Ahí cada quien puede hacerlas como gusten. No importa que nuevamente se vaya cerrando las grietas porque como la pasta está suave, pueden ir abriéndolas nuevamente. Cuando ya esté completamente seco el trabajo, yo dejé pasar 24 horas, bueno pues vamos a pintar. Yo voy a utilizar en este caso gesso blanco. Pueden utilizar pintura acrílica. Hay que pasar con una brocha así algo gruesa y de cerdas un poco duras para que vaya penetrando en las ranuras y no se vea el color del cartón o de la servilleta, aunque posteriormente esas ranuras van a ser pintadas en color negro. Para la decoración voy a utilizar esta servilleta muy bonita de mariposas y voy a recortar las tiras. Aquí he trazado el rectángulo de 25 por 20 y por supuesto también las tiras de a 4 centímetros. Así que utilizando unas tijeras vamos a recortar. Aquí tengo las tiras ordenadas tal cual las vamos a pegar. Así que utilizando pegamento para decoupage vamos a pegarlas en cada una de las tiras. Retiramos primeramente las dos capas que tiene atrás, las acomodamos tal cual debe de ir y poniendo bastante producto a nuestro pincel vamos a ir pegando con mucho cuidado. Es necesario cuidar que no se nos mueva la servilleta para que pueda quedar en su lugar en cada una de las tiras que no quede chueco. Debe de verse completamente despejada el área de la ranura. Ya que el decoupage haya secado muy bien vamos a pintar toda la orilla y la parte de atrás utilizando pintura acrílica negra. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para no manchar el decoupage. Cuando el trabajo haya secado es decir toda la pintura negra toca pintar también con la pintura negra las ranuras de nuestro trabajo. Vamos a hacerlo con un pincel muy delgado y con mucho cuidado. Esto no es muy difícil pero sí hay que hacerlo con cuidado para no manchar la parte del decoupage. Vamos a aplicar barniz casero. Este que hicimos tengo el vídeo en mi canal lo pueden buscar. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Este barniz aparte de darle bastante brillo protege el trabajo porque lo impermeabiliza así que utilizando una brocha pequeña vamos a aplicar por delante y también por detrás. Y para poder colgar nuestro trabajo que ha quedado muy bonito bueno pues voy a marcar el centro por la parte de atrás y poder pegar un pedazo de cuerda de soga de mecate según como lo llamen en su país utilizando silicón caliente. Y así es como hemos terminado este hermoso cuadro con relieves. Como pueden ver con sencillos materiales podemos tener una belleza en la sala de nuestro hogar. Bien con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito que lo hagan. Es gratis. Ah y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.